Muy buenos días a todos, soy Folagor y bienvenidos a Plugin, que vamos, bienvenidos chicas a esta grandísima serie Y hoy toca, hoy toca, hoy toca meter el virus del Retarded Dance Pikachu, como ya sabéis, Retarded, Pikachu Dance, Retarded, no, no sé, bueno, ya sabéis como es, me cago en la cona Y me he disfrazado para la ocasión, evidentemente, soy un Pikachu hermanos, pica, 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 bueno, ya, ¿cuánto hace que no me ponía este disfraz de, 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 de la especial? Si cientos mil o algo así por el estilo, ¿verdad? En fin, vamos para darle, vamos para darle, vamos a darle hermanos, vamos para allá, juego principal Jugamos a muerte, metemos el virus y quiero conseguir el virus, eh, así que venga, virus, virus, ongo, no, virus, 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 ahí está, virus Continuamos, aumento de ATP, por supuesto, ahí está, efectivamente, y le damos a continuar, normal, y ponemos el nombre Tengo unas ganas terribles de pasarme este juego, eh, mucho que te habéis dicho, Fola, si el problema es Goloslandia, visteis el último episodio Tenéis que verlo, me cago en la cona de hostia consagrada, fue la leche, la verdad es que, estuve a punto, a punto, a punto de pasármelo Pero no me lo llegué a pasar y me cago en toda la cona, y hoy sí me lo quiero llegar a pasar, así que vamos para allá Muerte por retarded dance, retarded pikachu dance, retarded pikachu, ¿cómo era? retarded pikachu dance Dejamos, dance, retarded dance, pero bueno, sabéis que es pikachu, ¿no? retarded dance, ahí está, no, no, pikachu dance, ¿vale? Porque retarded, ya sabemos que retarded, no pasa nada, pikachu dance, ahí está, jugamos y vamos a darle Bienvenido a Plague, tu virus acaba de nacer, para ganar deberá evolucionar y propagarse por todo el mundo Debe, eh, hasta convertirse en una terrible epidemia que extermine a la humanidad Seleccion un país para comenzar con tu plaga, a ver, el tema es el siguiente Seguís que tuve un problema con Groenlandia, que fue el único país que nos infectó y por eso perdimos Así que habéis dicho, Fola, a Groenlandia muerta, así que metemos el virus en Groenlandia y que sea lo que Arceus quiera Tenemos 8 puntos de ADN y espérate que voy a primero abrir unos cuantos puntos de ADN para hacer que se extienda por barco Tengo que hacer eso, que se extienda por barco porque si no es imposible y sabéis que Groenlandia va a ser bastante complicado De hecho, hay solamente un infectado y va a ser muy complicado que haya dos infectados porque Groenlandia es Groenlandia Bueno, de hecho, ahora mismo ya hay 3 infectados, en serio, vale, pues va más rápido de lo que esperaba, lo cual no está nada mal Vale, a ver, transmisión a muerte, voy a bajar un poco el volumen que lo tengo a tope y sabéis que no me mola tener el volumen a tope porque luego no me escucho Y tengo que gritar más, Fola, no bonitas, vale, tranquilos, 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 hermanos, somos Pikachu, somos Pikachu La muerte va a ser, todo el mundo va a morir de Pikachu Dance, todo el mundo va a empezar a hacer Pikachu Dance, no va a poder parar de hacer Pikachu Dance Y va a morir de agotamiento, eso es lo que va a pasar en este vídeo, vale, ja, ja, eso es lo que quiero que pase a todo el mundo Que todo el mundo haga lo que hice yo en el especial 600.000, a ver, eh, nada por agua, ¿dónde es? Por agua, por agua, por agua, por aquí, ¿no? El petróleo puede vivir fuera del cuerpo de agua caliente, fría, aumenta la infectividad en entornos húmedos y transmisiones por barco, efectivamente Así que nada, evolucionamos aquí y que empiece a evolucionar por otras partes El tema también, ¿sabéis qué? ¿Has hecho que Pikachu Dance evolucione? Eh, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Lo que no tiene es de momento ningún síntoma, ¿no? Vale, no tiene ningún síntoma evolucionado Sabéis que los virus pueden tener más síntomas y eso no me mola un pelote, así que hay que tener en cuenta eso Y también, evidentemente, en Groenlandia hace un montonazo de frío, así que hay que tener cuidado con el tema del frío también Vale, ahí seáis infectados, me gustaría que hubiese barcos O sea, la cuestión está en que el virus se propague a otros países antes de que cierren el aeropuerto Así que, por favor, no hay ningún puñetero barco, ha empezado a propagarse Ahí está, que se propague hasta la muerte, hasta el vómito, hasta la arcada 15 infectados, vamos, por favor, vamos, por favor, que vaya a otro lado que no sea Groenlandia Esa es la cosa, que vaya a otro lado que no sea Groenlandia Vamos a pasarlo rápido, por favor, que... Uy, uy, perdón, perdón Continuar a pasarlo rápido, porque sabéis que si no, bajo vive la cosa Vale, ahí está, vale, el síntoma náuseas, vale, podemos vivir con el síntoma náuseas de momento Eh, porque lo quitamos en su primer momento ayer, bueno, ante ayer, eh, ante, antes, antes de... Bueno, en el anterior vídeo, eh, sabéis que las náuseas las quitamos Pero creo que vale la pena esperar con las náuseas porque no se van a dar cuenta de que existe un virus En fin, información sobre el país, para saber más sobre un país, haz clic en el nombre, lo sé, lo sé, lo sé Pero si os dais cuenta, vale, el barco va ahí O sea, viaja el barco, pero no... O sea, viaja a países del norte Pikachu dan se infecta a cientos de humanos, vale, no importa Vale, vamos a hacer una cosa, eh, vamos a intentar la habilidad frío, vale Porque veo que el barco va siempre a países del norte Y si va a países del norte, pues necesito frío Así que lo evolucionamos aquí Y lo evolucionamos a uno más, quizá Yo creo que sí, vamos a evolucionarlo al frío total, vale Al frío total, así, esto va a la bestia Evidentemente, fijaos ya, 700, 800, 900, 1000, 1100 Ha mutado en quistes, vale, los quistes ya son un problema Así que hay que quitarlos, vale Los quistes sí que hay que quitarlos, no me gusta, así que los delegamos Y a tomar por el cua, venga, vamos para allá Seguimos rompiendo puntos de ADN, tenemos 11 Estoy viendo que va, cada vez va más rápido Groenlandia hasta la muerte, pero Eh, tiene que infectarse, tiene que irse a otro país Por Dios, ¿por qué no te vas a otro país? Vete a otro país, vete a otro país, por Dios Por el amor de Arzus, ¿por qué no te vas a otro país? Que Groenlandia hasta lo bestia, 21.000 Por favor, ¿por qué no se va a otro país? Mira el barco, el barco ahí está infectado, perfecto, vale Se extiende a Noruega, bien, bien, ¿has visto ese barco que estaba en rojo? Pues ese barco ha ido a Noruega y a partir de ahora A partir de ahora, perdón, en Noruega ya se empieza a infectar Noruega Se empieza a infectar todos los países Y eso mola, medicina, ralentiza, infección en Noruega What the fuck, Noruega es un país rico con un sistema sanitario de gran calidad Vale, vale, ya sé lo que tengo que hacer Lo que tengo que hacer es, en habilidades, quitar esto El tema de los fármacos, así que evolucionamos en fármacos El patrón se hace resistencia a los antivirales de tipo 1 y 2 Aumenta la eficacia en los países ricos Así en Noruega, pues va la cosa más rápida El síntoma de insomnio Vale, creo que podemos vivir con el insomnio Así que vamos por allá Se propaga una nueva enfermedad, Level, ¡no! Me cago en la corona, vamos muy mal, ¿eh? Vamos bastante, bastante mal, peor que el anterior vídeo Pareciera ofensiva aunque está siendo estudiada Se empieza a dar casos en otros países de gente bailando Y haciendo de Pikachu, what the fuck Soy re tarde, tío Empieza a tener un calor, esta mierda, un calor de la hostia, tío Madre mía, me acuerdo el primer día, el vídeo que grabé Cuando grabé el especial Un calor, o sea, un calor De la leche, pero un calor que pasé Para grabarlo, pero increíble, estaba sudando En fin, vamos por allá, Groenland empieza a desarrollar Mierda, una cura, tío Si hay una cura y la cosa no va rápida No me mola un pelote No me mola un pelote, pero un pelote, un pelote Y tenemos pocos puntos de ADN Y eso es un maldito problema Vale, vale Rusia está infectada, lo cual es bueno Seguimos, tenemos 0% en progreso de cura Lo cual es bueno Ha mutado en desarrollo en quiste Tenemos que sobrevivir con el quiste todavía Vale, perfecto De momento hay 0 muertos Los síntomas no dan ninguna muerte Lo cual es bueno 56.000 infectados Va bastante, bastante lento Deberíamos de empezar a pensar en tema de transmisión Evolucionar puntos de transmisión A ver Pasar de motas de polo Aumenta la infectidad Sobre todo en países en zonas salidas Y transmisión por avión Vamos a evolucionar aquí Y a ver si va un pelín más rápido Antes de que la cura empiece Cuando la cura se vea Al 1% La cura empieza ya a extenderse Y eso es un problema Eso es un problema No quiero verla al 1% la cura No quiero verla Está infectando más países Perfecto 58.000 Va lenta la cura Groenlandia ha sido muy rápido Pero lo que viene siendo Rusia Como que no Vale, Francia ya está Alemania ya está Perfecto Ha mutado y desarrollado el síntoma Paranoia Sin hacer uso de puntos de ADN Vale El tema paranoia es porque Empiezan a hacer el retar El retar Pikachu dance Madre mía ¿Cómo es? Me cago en la cona No sé cómo es Da igual Debería de quitarlo Sinceramente Debería de quitar algo de aquí Debería de quitar el tema delirios Vamos a delegarlo Porque no me mola un pelote No me mola un pelote Si empieza ya a nivel 2 La cura empieza a extenderse Y eso es un problema Porque Va bastante lento la infección Y eso no me mola nada 118 Bueno, ahora va rápido Ahora va rápido Parece que Rusia Empieza a infectarse al oeste Lo cual es muy bueno Y a ver si con suerte Se va a países De A países del calor Sería interesante El menú mundo Contiene datos ¿Ha empezado a extenderse por el mundo? Vale, vale, vale Lo sé, lo sé, lo sé Vale, Rusia empieza al oeste Ya tenemos un millón de infectados Bien, 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 bien Pero espérate Espérate, espérate Vale, ahí está Perfecto Canadá Perfecto Rusia Vale, países del norte Estáis viendo que En el vídeo anterior Los países del norte Sufrieron muchísimo Porque no podía infectarlos Y ahora Ahora es lo primero Básicamente Porque Grolandia Ha sido lo primero Así que De Grolandia va hacia aquí Ahora va a ir todo esto Y vamos a ir de arriba a abajo El problema es que Canadá va lento Y Estados Unidos También va bastante lento Ha infectado más gente Que en el mundo Que la tuberculosis Ok Vale, tenemos 32 puntos de ADN Creo que es momento De meter más transmisión Vale, permite aprobación A través del contacto por sangre Aumenta el riesgo de mutación Y la infectividad Sobre todo en los países pobres Vamos a darle aquí Y vamos a darle también en calor ¿Vale? Para que los países pobres Como África O parte de Sudamérica Le demos El tema Brasil Cosas de esas O parte de Brasil Así que vamos a darle a muerte Países pobres O en desarrollo Vaya Los Juegos Olímpicos Están a punto de empezar Bien Ahí está Muerte, muerte, muerte Perfecto Tenemos ya 100 millones de infectados Una absoluta brutalidad Y cero muertos Lo cual es bueno Y la cura sigue al 0% Así que Guay del Paraguay Guay del Paraguay Vamos bien, eh Vamos bastante bien En cuanto a infectados En el norte En el norte Está lo bestia Los Juegos Olímpicos Infectan Reino Unido Bien Reino Unido Infectado Guay, guay, guay Vale 1% en la cura Eso es un problema Eso, perdón Es un problema severo, eh Que tengamos 1% en cura Es un problema Tenemos 34 puntos de ADN Y a ver Que puedo hacer yo aquí Con los puntos de ADN Meterlo en transmisión Para que vaya un pelín más rápido Vamos a meterlo en ganado Y en ratas Zonas urbanas Sería interesante Quizá en naves También sea interesante Mosquito no tanto Bueno, mosquito también Porque no tenemos nada Nada que hacer aquí Amutadio desarrolló el síntoma Paranoia Sin hacer uso de puntos de ADN No, no, no Paranoia de momento no Paranoia de momento no Vale Así que lo delegamos Así que venga Adelante Vamos a romper esto de aquí Tenemos 9 puntos de ADN Adelante, adelante, adelante Vale, 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 vale 300, 400 millones Perfecto Va muy rápido Va muy rápido Y la cura va lenta 2% O sea, 2% es bastante bien, eh 3% ahora Vale África, Rusia cierra esos aeropuertos Cuidado Pero bueno, Rusia ya está infectado Y los aeropuertos me dan un poquito igual De Rusia Porque ya hay varios países infectados O sea que en Rusia me da un poco igual El problema es la cura 3%, hay que Hay que ralentizar la cura como sea, eh Aquí el patógeno se vuelve más difícil De analizar en el laboratorio Vamos a meter esto Y vamos a meter también esto de aquí Aunque cueste 22 puntos Pero es que lo necesito Para que la cura vaya lenta Porque el contagio va rápido Entre comillas Pikachu Dance Puesto bajo vigilancia Todo el mundo que está haciendo el Pikachu Retard Dance Eh, a muerte, eh Vamos para allá Todo muy rápido 1.000 millones de infectados Casi 2.000 millones de infectados Lo cual es mucho, muchísimo 4% Ha mutado en anemia Vale, tenemos 41 puntos de ADN Vamos a quitar ese síntoma, eh Anemia no me mu... Abstenos ¿Dónde está la anemia? Anemia aquí Vamos a delegar esto No, la anemia no la delegamos Lo que delegamos es esto de aquí Que son 6 puntos Vale, ahora en transmisión vamos bien Pero voy a meter quizá algo aquí Los insectos pueden contagiarse aquí Para que África se contagie al máximo Y quizá en AVE también Las aves se pueden susceptibles al contagio Las aves portadoras aumentan la infectividad En las transmisiones por tierra Y las mutaciones Vale Y hay que meter algo más de habilidad Sinceramente creo que también Algo que quizá el ADN se vuelve inestable También sea guay, eh Pero bueno, de momento vamos a darle Porque vamos bastante bien, eh Vamos bastante bien 5% en la cura Que va rápida 6 ahora Uf Cuidado hermanos, eh Cuidado porque Francia está bastante Francia y Latinoamérica ¿Por qué no se mete? Venga, por Dios Francia y Latinoamérica al oeste A 7% Cuidado hermanos Cuidado hermanos Cuidado hermanos No hay muertos de momento Por favor 9% 10% Cuidado Cuidado Que vamos bastante mal, eh Vale África se empieza a infectar 12% en la cura 13% en la cura A mutar y desarrollar erupción Sin hacer putas de ADN A ver, vale, a ver Vamos a ver Vamos a relajarnos Porque creo que hay que empezar a matar a gente ya, eh Oh O el patógeno se produce normalmente de laboratorio Lo que Vale, vamos a meter aquí 28 puntos Es que tengo que hacerlo para que vaya más lento, eh Porque va muy rápido 14% A ver No va excesivamente rápido Vale, ahí está Canadá Súper rápido Se cancela la Copa del Mundo Guay Aunque el problema de la Copa del Mundo creo que es en Brasil Porque Brasil ya está infectado Vale, vale Hay mucha gente infectada Sobre todo en Eurasia Eurasia está súper infectada Mutado y desarrollado sudoración No me importa Vale Perfecto Nueva Zelanda está infectada también Vale Sudamérica perfecto Bien, bien, bien Se puede afectar a la bestia, eh Vale, está lista en un 25% Eso puede ser un problema, eh Vale ¿Cuántos países quedan para...? ¿Cuántos países quedan...? Vale, quedan Marruecos, Argelia y Botsuana Que yo creo que... Está hecho, básicamente Así que hay que empezar a hacer síntomas O sea, básicamente le quedan solo 3 países Porque... Porque se infecten Y yo creo que está todo hecho Básicamente Yo creo que sí Así que vamos a meter síntomas ya, ¿no? O sea, síntomas serios, quiero decir Por ejemplo Está el síntoma convulsiones Tenemos buena letalidad De hecho, supongo que la gente ya habrá muerto Y hay que empezar a meter... Eh, también... A ver, hay que... A ver La cosa es el retar de Dance Así que vamos a hacer que sea en plan a lo loco, ¿no? Aumenta la temperatura, la capacidad del contagio Y causa una grave deshidratación Que puede acabar siendo fatal Vale Anemia, no Quistes, no Lo que quiero es... Esto de aquí Que es locura máxima, ¿no? El paciente sufre de esmails Y arrebatos aleatorios Ahí está A muerte, Pikachu Dance Perfecto Vale, pues venga Vamos a darle a muerte aquí El patógeno crea dolor neuropático Y la corteza cerebral Lo que provoca anomalías emocionales Y de comportamiento Evolucionamos esto Y hay que evolucionar también en algo más Aunque me quedan 37 puntos Vamos a evolucionarlo aquí Aumenta la temperatura, la capacidad de contagio Vamos a darle aquí también Why not? Y me quedan 27 puntos Que podría meterlo en algo más Que me dé más letalidad Esto me da... Esto me da letalidad Un fallo total en el sistema digestivo Vamos a darle ahí Vale Adelante Vamos para allá, ¿eh? Vamos para allá Ahora la gente va a empezar a morir Va a empezar a morir por huevos Hay 200 muertos Se confirma la primera muerte por Pikachu Dance Cuidado, hermanos Que hay un 23 de la cura 24% de la cura 25 Va bastante rápido, ¿eh? Vale, tenemos un 44% Vale, y 2 millones de muertos ya Hay que meter a lo mejor Algo más de habilidad aquí, ¿eh? La persona nueva cepa de patógeno Que exigirá Que los esfuerzos por desarrollar una cura Sean mayores 28 puntos Creo que merece la pena darle aquí Creo que merece bastante la pena Así que venga, adelante Vamos para allá África, por Dios Rápidamente África, por Dios Quiero que sea rápido, África Vamos rápido, África, por Dios, ¿eh? Hay 34 millones de muertos Médicos investigadores de todo el mundo Se hallan inmersos en la búsqueda De una cura para Pikachu Dance ¿Todo el mundo está infectado ya? ¿Todo el mundo? Menos Marruecos Marruecos, por Dios, ¿eh? Marruecos, por Dios, ¿eh? Por favor, ¿eh? Me cago en la cona Pikachu mutado Desarroga el síntoma de hipersensibilidad Sin hacer uso de puntos de ADN Vale, cuidado aquí Cuidado aquí Vamos, por favor, ¿eh? Vamos, por favor Quizá haya que meter algo más de transmisión Por aquí en países pobres Venga, vamos para allá 33% de la cura Cuidado El ritmo de contagio en Japón Es inferior a la velocidad Con la que están muriendo las víctimas Esto es un problema Porque cuando mueran todos Se acaba ya la enfermedad Y en Japón hay que volver a infectarlo Lo cual puede llegar a ser un problema, ¿eh? Lo veo jodido, ¿eh? Está interesante, ¿eh? Está muy interesante Vamos para allá Venga, la muerte Hay 392 millones de muertos 5, casi 6.000 millones de De... De infectados Vamos 38% la cura Vale, vale, vale Ahí está África, perfecto África y creo que ya está Marruecos infectado, ¿verdad? Todo el mundo infectado Vale, todo el mundo infectado 8% de la población muerta Cuando es el mismo porcentaje De la gente que está saludable Pero la saludable va a durar muy poquito, ¿eh? Va a durar muy poquito Tenemos 14 puntos de ADN Y tenemos que... Veremos, a ver, veremos, a ver 14 puntos es bastante poco A ver, habilidades Quizá voy a meter una habilidad aquí Delegar No, no quiero delegar, perdón Vamos a meter aquí 14 puntos No tengo 14 puntos, así que lo siento Venga, adelante Que sea lo que Arzuz quiera, ¿eh? Vale, la cura de Pikachu Está lista en un 50% Cuidado, que esto es un problema Pikachu Dan se ha mutado Ya desarrollado el síntoma vómito Sin hacer uso de puntos de ADN Vamos Vamos Va bastante rápido la muerte Más rápido que la... Que la cura No sé yo, ¿eh? Combinación de síntomas muerto-viviente La gente deambula Haciendo el Pikachu Retardetans Claro que sí Me cago en la cona Vamos a darle Venga, 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 venga El Pikachu se ha mutado también Choque hemorrágico 32 puntos de ADN Vamos a ver Hay que meter más letalidad Hay que meter más letalidad Lo bestia O... Eh... Meter también Para que vaya más lenta la cura Ahora la cuestión está En meter más letalidad O hacer que la cura Vaya más despacio ¿Cuánto hay en la cura? ¿Cuánto porcentaje hay en la cura? Eh... Porque la cura está en un... Tiempo para la cura 16 del 2 del 2019 ¿Y qué idea estamos? 172 días hasta la finalización Lo cual puede llegar a ser Un problema severo esto, eh No hay ningún país muerto todavía Como se os da cuenta Lo cual puede ser un problema también Pero... No sé qué hacer Veridad de investigación Alta Potencial Activo destruido Creo que voy a meter Voy a jugar un poco... Un poco gay, eh Pero voy a meter aquí para... Para que se desarrollen múltiples Cepas del patógeno Lo que exigirán mayores esfuerzos Para desarrollar una cura Vamos a darle Venga Vamos 55% 56% Sigue yendo bastante rápido Vamos, por favor Vamos, por favor 3.000 millones de muertos Va bastante rápido la muerte Va muy rápida Vamos 57% Va muy lenta la cura ahora, eh Va muy lenta Va muy lenta Lo que pasa es que tienen que... Se tienen que... Se tienen que infectar más rápido ¿Dónde está...? ¿Cuánta gente queda por infectar? Por Dios Voy a meter transmisión a muerte ¿Qué... qué... A ver ¿Qué países quedan por infectarse? A lo bestia Nueva Zelanda Que está aquí Vale, quizá en... 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 En países... Climas cálidos No Aumenta la infectividad En entornos húmedos Y aquí En lugares álidos Y transmisión por avión No En zonas urbanas Aquí quizá también Vamos a ver Por Dios, eh Venga, venga, por favor Venga, por favor Se tienen que infectar En... Creo que voy a perder Porque... No se están infectando O sea, no lo entiendo Combinación de síntomas Vómito arrojadizo Madre mía Vómito arrojadizo ¡Puah! Es una bestialidad, tío ¿Por qué me estás contando? La Tama Unida Vómito está acusando Que se proyecte Vómito contra otros humanos Lo cual aumenta El riesgo de contagio De la Pikachu Dance Perfecto Pero, 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 pero Oh, si queda todo esto todavía ¿Queda todo esto? Aquí no No sé, pero Los infectados Están bajando A lo bestia, tío Los infectados Están bajando Pero ¿Qué países quedan Por infectar, coño De la madre? Nueva Zelanda Estamos igual Oriente Medio Egipto Hay un montón de países O sea, van a sobrevivir O sea, solo hay cuatro países muertos Pero, ¿qué tengo que hacer? Porque Es la misma La 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 infectividad Es la misma Es decir La transmisión es la misma Y no puedo evolucionar nada más Voy a perder otra vez En serio No me lo puedo creer La última persona sana Que quedaba en el planeta Ha caído enferma De Pikachu Dance Ah, vale Perfecto Ha caído enfermo Vale, todo el mundo está enfermo Ya, entonces Vale, todo el mundo enfermo Bien, todo el mundo enfermo Joder, madre mía Lo veía jodido, eh Lo veía muy jodido Vale, 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 vale Perfecto, venga, venga, va Va, va, ahora todo el mundo tiene que morir Todo el mundo tiene que morir Todo el mundo tiene que morir Dime que sí Esto está hecho Infectados 25.000 Vamos Vamos, que he ganado He ganado, hermano He hecho ganas los cinco Creo que sí, ¿no? Dime que sí, por Dios, eh Porque ahora La cura va muy lenta Me dan puntos de ADN Pero me da igual Porque esto ya está Más que terminado Más que hecho Perfecto Perfectísimo Me cago en la cona Está hecho Joder, no he hecho en 18 minutos, eh En 19, 20 minutos No está nada mal Podéis dejar un like, hermanos, eh Pikachu Dance Y Pikachu Dance Va a muerte Claro que sí Me cago en la cona Venga, ahí está ¿Algo más? 400.000 300.000 200.000 Pikachu Dance ha mutado Me da igual, me da igual Todo el mundo bailando Y ha muerto bailando El Pikachu Dance Claro que sí Me cago en la cona Ahí está Todo el mundo ha muerto De Pikachu Retarded Dance Retarded Pikachu Dance Retarded Pikachu Dance Creo que era así mi vídeo Creo que sí Ahora no sé En fin, victoria Pikachu Dance Ha aniquilado toda la Toda forma de vida en la tierra Lo cual es increíble ¿Qué me dan? Hombre, 3 estrellas de 5 Eh, Premo No está mal, eh No está nada mal Vale, me da nueva plaga Y gen descubierto Es un jugador El gen tipo xerófila Y la plaga tipo hongo Han sido descubiertas Y desbloqueadas en un jugador La próxima es el hongo ¿Queréis que lo haga? Si queréis que lo haga Dejad un buen like Me cago en la cona Podéis dejar un like Comentadlo todo lo que queráis Espero que os haya gustado Yo creo que lo he disfrutado Como un maldito enano Y me lo he pasado Me cago en la cona Y nos vemos mañana con más Me voy a quitar esto Porque me da un calor de la leche Venga chicos ¡Suscríbete!